¿Qué tal amigos? Esta mañana con el gerente de servicios públicos, don Roberto Tapia, para que nos pueda informar acerca del mantenimiento de algunos parques que aún no se está dando. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal Jorge? Sí, buenos días. Exacto, estamos en esto del mantenimiento de las plazuelas, de los centros poblados y de nuestro distrito de Chocopeo en el casco urbano. El malestar de los vecinos de Sintuco, señor Roberto. Sí, falta llegar a Sintuco, Jorge. La semana pasada hemos estado por Molino Cajanleque, hace dos, tres semanas hemos estado en Cariaga. La semana que viene ya vamos a ir a Sintuco porque ahorita estamos aquí solamente, estamos con un reducido personal, Jorge. También estamos apoyando a los centros educativos con algunas desinfecciones porque ya se nos aproximó las clases presenciales, ¿no? Estamos en ello, o sea, que no se diga que de repente no lo tengamos en consideración a los demás sectores, ¿no? ¿A qué se debe la demora, señor Roberto? En el momento, por el momento, falta de personal, pero estamos de todas maneras ajustándonos a las labores, ¿no? A los servicios que brindamos porque, si te das cuenta, Jorge, es nuestro camión compactador en el cual realizamos el servicio de recolección de residuos sólidos, más conocido como baja policía, se encuentra en mantenimiento y estamos trabajando en nuestro volquete. Entonces, este, en nuestro volquete nos genera un poquito más de personal, ¿no? Entonces, este, estamos poniendo un personal más ahí por los dos turnos. Entonces, ya se va a dos trabajadores ahí, ¿no? Se emplea. Entonces, este, es por ello que ahorita estamos con el personal reducido y esto ya está aproximadamente tres, cuatro semanas. Pero ya, en la semana que viene estamos visitando Sintuco, también Mocoyope, no nos estamos olvidando de Mocoyope también, ¿no? El sector Cariaga también. El sector Cariaga, sí. Cariaga también hemos visitado hace tres semanas, Jorge, hemos estado allí. Lo que sí está para, este, enviar el tanque cisterna para que den una regada, ¿no? Todo lo que es la plazuela. Ahora ya se tiene el agua que podría, de una u otra manera, pues, preservar todo lo que son las plantas ornamentales. Sí, sí, Jorge, este, también tenemos, como tú lo acabas de mencionar, tenemos agua, ¿no? Sino que, este, nuestro tanque cisterna a veces no lo podemos mandar mucho a los sectores porque tú sabes que son un poco delicados cruzar la Panamericana y todo eso. Pero estamos llegando de todas maneras haciendo hasta lo imposible. Te vuelvo a decir, la semana pasada hemos estado en Molino Cajalneque. Hemos tratado de mandar el tanque y, posterior a ello, las siguientes. ¿Han visitado a Constancia? La Constancia, sí. Mañana estamos viendo la Constancia por el centro educativo, ¿no? Por la escuelita que hay ahí. Vamos a hacer, este, la limpieza respectiva, la parte externa y también la zona del centro donde hay, este, las áreas verdes. Vamos a visitar la Constancia el día de mañana, este, viernes. Muy bien. ¿Algo más que quisiera agregar, señor Rodríguez? No, bueno, solamente, pues, este, invocarle a la ciudadanía en general, ¿no? Con respecto a los residuos sólidos, ¿no? Que saquen cuando el carro esté pasando por sus viviendas, ¿no? No mucho antes porque sabemos que las mascotas, los canes, no rompen todo ello y generan toda la contaminación.